Un tema alarmante, ya en Nuevo Laredo hay casos oficiales del dengue y era algo que no queríamos que sucediera para que no se hiciera esta combinación de tener ya un frente abierto con el COVID-19 y ahora tener un frente abierto con el tema del dengue. Ya los hospitales, tanto públicos como privados, han estado reportando que han estado recibiendo pacientes inclusive con el dengue hemorrágico. En algunos casos son el dengue el que no te genera o te pone en riesgo tu vida, pero también ya hay dengue hemorrágico. Esto ya ha sido reportado también a la jurisdicción sanitaria y posteriormente a la Secretaría de Salud y por eso el llamado para que los ciudadanos nos ayuden al tema del patio limpio. Recibimos constantemente peticiones para que vengan a fumigar, vengan a fumigar. El procedimiento va a ser el siguiente. Primero vamos a llegar con descacharización y las colonias que ya hayan tenido este operativo o este programa de descacharización, ya que se levantaron los cacharros, entonces se procederá a llegar a fumigar ahí las colonias. Por eso la invitación al ciudadano, cuando sepas que a tu colonia va a ir el programa de descacharización, prepárate porque de esa manera vamos a poder ir posteriormente a la fumigación. Pero sí, ya el problema de que en el patio, en el mismo patio, no tenemos el patio limpio, pues genera la propagación, obviamente, de este mosquito. No? No?